Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer